Hola en este vídeo vamos a ver el procedimiento de ajuste de peso de la báscula para cocina marca Bernalo no trae algún modelo especificado pero por sus características físicas podemos identificarla dependiendo de otra marca otro modelo pues por sus características físicas trae dos botones y pues así podríamos identificar nuestro equipo para entrar al procedimiento de ajuste vamos a presionar la tecla unit y vamos a presionar la tecla de encendido simultáneamente hasta que me aparezca la palabra cal bueno hasta que aparezca cal y soltamos y esta me aparece la capacidad de la máquina entonces la puedo ir cambiando con la tecla unidades 7000 10.000 mil gramos 2000 gramos 3000 gramos 5000 gramos ahí vamos a dejarla porque esa capacidad viene vamos a presionar la tecla de encendido ahí me muestra el cero vamos a presionar una vez más la tecla de encendido ahí me va a pedir nuestro peso de referencia en este caso me está pidiendo dos kilos entonces voy a subirle la pesa de 2 kilos esperamos ahí me pide 5000 gramos entonces voy a poner un pequeño dedo para que no se me estabilice el peso y voy a agregar las otras pesas hasta completar los 5000 gramos entonces vamos a ponerlo suelto esperamos ya indica que pas se ha quedado ajustado nuestro equipo y se apagó el equipo entonces ayer iría que encenderlo para verificar si quedó correctamente ajustado voy a retirar las pesas voy a encenderlo y voy a poner una pesa para verificar que ha quedado ajustado como podemos ver ha quedado perfectamente ajustado nuestro equipo recuerda que si te gustó este vídeo dale like suscríbete a mi canal y te comento que estamos haciendo una nueva serie de cursos de reparación de básculas pues estamos subiendo a la plataforma de hallmark por si te interesan pues puedes pedir más información en los comentarios de este vídeo gracias hasta la próxima ocasión bye